Música 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 Una, dos y tres. Ahora sí. No os lo he dicho yo que habría que calentar. Toda la perola. Toda la perola hay que calentarla. Si no, toda la aguanta. No, pero si lo pones así, pero no lo metas tanto. Se me ha caído. Que vaya otro, que me he calentado la mano. Pero igual lo que tú has dicho, ahí le han hecho demasiado de limón y cosas, que eso se ha ablandado la... ¡Conjuro de la queimada! ¡Calla! ¡Conjuelos, lechuzas, sapos y brujas! ¡Demonios, maléficos y diablos! ¡Espíritus de las nevadas vegas! ¡Cuervos, salamandras y meigas! ¡Hechizos de las curatleras! ¡Podridas cañas agujereadas! ¡Ohala de los sanos y de adimañas! ¡Fuego de las almas en pena! ¡Mal de ojo, negros hechizos! ¡Olor de los muertos, truenos y rayos! ¡Larido del perro! ¡Anuncio de la muerte! ¡Ofico del sáfilo y pie del conejo! ¡Pecadora en el lengua de la mala mujer casada con un hombre viejo! ¡Infierno de Sarañe, merecebu! ¡Fuego de los cadáveres en llamas! ¡Cuerpos mutilados de los indecentes pedos de los infernales culos! ¡Mujito de la mar hembra vetida! ¡Vientre inútil de la mujer soltera! ¡Mamular de los gatos en cero! ¡Pero malo! ¡Pero de la casa malparida! ¡Con este gato levantaré las llamas de este fuego! ¡Que se aceleren al invierno! ¡Y huirán las brujas a caballo de sus escobas! ¡Viéndose a bañar a la playa y a las tazeras en las bordas! ¡Oí, oí los rugidos que dan los que no pueden dejar de quemarse! ¡Veando así, vinculadas! ¡Y cuando este regalo se pase por nuestras gargantas, quedaremos libres de los madres nuestra alma, y de todo el flujamiento! ¡Fuego y ganas del aire! ¡Tierra, mar y fuego! ¡A vosotros hago esta llamada! ¡Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, aquí y ahora, a ver que los espíritus de los amigos que están fuera participen con nosotros de esta caimada. Gracias por ver el video.